Con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social de la provincia y el país, se inauguró en las Tunas Espanir 2012. La muestra la conforman más de 50 innovaciones de las empresas, organismos y sectores productivos de este territorio del Oriente Cubano. Entre las soluciones de mayor impacto está el equipo multipropósito para la rehabilitación física, creado por el Centro Provincial de Electromedicina. Gracias a esta innovación, más de 10.000 pacientes de varias provincias se han recuperado de múltiples enfermedades. Otra alternativa de gran aceptación es el dulce de leche Dago, elaborado por la empresa de productos lácteos de las Tunas, el cual se oferta en moneda nacional. Las muestras que se están exponiendo tienen una expresión concreta, ya bien sea en el ahorro de algún tipo de recurso, ya bien sea en la sustitución de algún tipo de importación, ya bien sea en el incremento de la productividad del trabajo, la solución puede tener un efecto en el orden social, como las que se muestran aquí, por ejemplo, de salud y de comunicaciones, e incluso pueden tener un efecto medioambiental. Expanir las Tunas 2012 está dedicada al XX Congreso de la CTC y al 50 aniversario de la primera exposición de trabajo creador realizada en Cuba. Gianni López Brito, LTV Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.